¿Qué es la cultura del agua? Otra de las iniciativas dentro del proyecto del Observatorio Hidrológico es básicamente empezar con lo que es cultura del agua. Entonces esto es para que los niños empiecen a hacer conciencia de por qué es importante tanto medir el agua como cuidar el agua. Entonces hemos generado material, en este caso multimedia, para que el niño sepa qué es lo que se instaló en su escuela. Obviamente se lo estamos explicando de una manera más simple, más sencilla, sin tantos tecnicismos. De hecho también hay una página de YouTube donde se va a estar subiendo algunos videos. Y posteriormente les decimos por qué es importante la lluvia. ¿Por qué es importante medir la lluvia? Pues les explicamos así a manera global de, bueno, pues la lluvia sirve para saber cuánta agua hay en tu ciudad, para que no te falte el día de mañana agua en tu casa, para beber, para bañarte, para lavar tu ropa, para que crezcan las plantas. Se los explicamos así muy simple en un póster y posteriormente lo que queremos hacer es ir a dar curso. Hemos planeado ya un conjunto de charlas que vamos a dirigir a los niños que están en las escuelas primarias, pero también digamos que otro tipo de charlas un poco más avanzadas, por ejemplo relacionadas con el ciclo hidrológico, para los que están en secundaria, en prepa. Pero queremos también cambiar un poco el concepto que la lluvia no es mala porque nos inunda, sino también todos los beneficios que nos trae el hecho de que llueva para tener el uso del agua y también a la vez cómo reducir el consumo. Entonces exactamente hacer un poco más de conciencia en los niños y también que tengan un entusiasmo por la ciencia. Tenemos el caso de una escuela pública en el que el tener el volumen de cantidad colectada durante un año, esto podría servir para que se pueda hacer colecta pluvial y para disposición. O sea, son proyectos que no están en este momento, pero que más adelante se podrían dar con la información.